Y en Toledo, en el departamento norte de Santander, se inauguraron los Juegos Interclases. Esta actividad deportiva y cultural reunirá a padres de familia, docentes y estudiantes. En Toledo se inauguraron los Juegos Interclases 2019. Una oportunidad que tienen los estudiantes de mostrar su talento en las diferentes disciplinas deportivas. Evento que es organizado por los alumnos de un décimo grado y los docentes de educación física. El motivo que escogimos este año fue los Oscars de la Academia. Iniciamos con baloncesto y fútbol sala. Luego vendrá voleibol, vendrá fútbol, natación, adres y si hay tiempo hasta noviembre, seguiremos con atletismo. Estas interclases son la preparación para el evento Superate, actividad que reúne a los estudiantes y deportistas a nivel nacional. Ya que van varias disciplinas, la idea es dar lo mejor de nosotros en cada una de ellas. Y la idea es representar muy bien y dejar en alto el nombre del municipio y de la institución. Los encuentros deportivos se realizan en los escenarios de Toledo. A esta hora la selección Colombia Sub-20 que dirige el profesor Arturo Reyes le está ganando un gol por cero a Tahití. El gol fue del delantero Luis Sinisterra.